¿Pescar? ¿Se puede cazar en general? Mano, adelante, cuéntanos. Por ejemplo, también, una actividad energética que se me ocurre también que podemos mencionar, ¿no? Ese control a las especies que poco a poco se van adentrando en los cascos urbanos, como ya vimos en su día, los jabalíes. Pescar, pues mira, pues pescar, paradójicamente, no se puede pescar. Nos encontramos en el río Jerte, a su paso por Plasencia. Y una de estas contradicciones, por decirlo así, es que una persona, de manera individual, podría, por ejemplo, practicar el piragüismo, pero Miguel, que es el presidente de la Federación Extremeña de Pesca, no podría pescar en este mismo río. Miguel, ¿cómo es posible? Incompensible, incomprensible, pues por una discriminación, básicamente. Hay que decir que vosotros podíais pescar hasta anoche, a las 12 de la medianoche. 12 de la noche, efectivamente, pero el boletín oficial del Estado del pasado... Y ahora ya no. El día 9 del pasado sábado, pues prohibió expresamente en su artículo 43 y en las disposiciones finales, en segunda y tercera, la práctica de la caza y la pesca deportiva. Con lo cual, se estableció una discriminación sin precedentes en la historia del deporte español, ya que el resto de las modalidades sí se pueden practicar de cualquier deporte ahora mismo en la fase 1. Hay que decir que, por supuesto, de esto que estamos hablando, tenemos que andar también con prudencia y con matices, porque ahora mismo, bueno, en pocos minutos, va a empezar también un consejo de ministro que puede, lo más seguro, es que se trate este tema. A lo mejor dentro de unos minutos cambia esta situación de la que estamos hablando. Porque, ya lo dice Miguel, la pesca es un deporte. Igual que vemos por aquí, mira, vemos en la isla, ya son las 8, ya empezamos a ver gente caminando, empezamos a ver gente que ha pasado por aquí corriendo, gente que está practicando deporte, sin embargo, Miguel, no puede pescar, no puede tirar la caña. No le vamos a obligar a tirar la caña, ¿eh? No, 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 no vamos a cometer una irregularidad, no voy a ser yo el que la cometa, no, pero sí, efectivamente, a ver, hay que dejar muy claro a todo el mundo que el deporte de la pesca es un deporte como cualquier otro, reconocido por el Consejo Superior de Deportes, reconocido por el Comité Olímpico Español, varios pescadores extremeños son de alto nivel nacional, tienen su acreditación en su poder ahora mismo para poder ejercitar su actividad dentro de su respectiva provincia, incluso desplazándose en vehículos, y no pueden hacerlo, y además es un deporte que tiene medallistas en cantidad de nuestra tierra. Mira, lo que hablábamos de los desplazamientos, esto es el equipo mínimo. Esto es un equipo mínimo. Mínimo. Este es el equipo de una modalidad de pesca que yo practico, que es lo mínimo, no se puede llevar esto por la calle, en la mano, ni corriendo, ni en bicicleta. Claro, como comprenderéis. Yo he querido ir al garaje, a por el equipo de pesca al CUP que tengo, con mi panier, con mi fundación enchufable, de tal, porque evidentemente me podía parar la autoridad por la calle a ver qué justificación das. Sabemos de sobra, y lo hemos visto muchas veces en este programa, todo el equipo que lleva, los pescadores, todos los HPRs que suelen llevar, evidentemente, esto es lo mínimo, esto no puede ir, Miguel, como dice por la calle, tranquilamente, alegremente, andando por la calle. Esto tienen que llevarlo en coche, esos desplazamientos. Es un equipo mínimo, mínimo de una modalidad que no exige lo que exige a la mayoría de la gente en Extremadura, que es desplazar el asiento, que es el panier, su fundación enchufable de inglesa, su bolso con todo el material, con los rejones, etcétera. Comenta Miguel que aquí en Extremadura tenemos muchos medallistas mundiales, que se han ganado varios campeones de campeonatos del mundo, como dice también, deportistas reconocidos por el Comité Olímpico Español. Mira, para haceros una idea, es una afición muy generalizada, solo federados, solo federados, hay 6.000 pescadores en Extremadura, 5.994 me decía Miguel, ¿verdad? Por ahí, 6.000. Más luego, se estima que es infederar unos 100.000, 100.000 pescadores. Y además, el Comité Olímpico Internacional, en este caso, se plantea introducir esta modalidad deportiva dentro del programa de los próximos Juegos Olímpicos de París, cuando se celebre. Concretamente, estaba previsto valor en el próximo campeonato del mundo de Blas-Bas Embarcación, donde, por cierto, somos actuales campeonatos de España, tanto individual como por selecciones, esa modalidad de cara a su posible inclusión en el programa olímpico. No estamos hablando de cualquier cosa. O sea, quien tenga el concepto de la pesca como no deporte, se equivoca de cabo a rabo. Pero la fuerza es enorme, y no solo los 6.000 federados, es toda la gente que vive de este deporte en Extremadura. Tiendas de pesca, distribuidores, gente que come de ello. Y eso es muy grave. Miguel, muchísimas gracias. El presidente de la Federación Extremeña de Pesca, ya lo dice él, es una crisis generalizada para todos los sectores y también para el de la pesca, porque además de los aficionados, hay muchas empresas que se dedican exclusivamente a este negocio. La venta de material, el alquiler de embarcaciones, alojamientos... Bueno, lo que decimos, estaré muy pendiente de lo que dice el Consejo de Ministros esta tarde para ver si esto que hemos dicho se cumple o cambia la situación. Ya tenemos esta vuelta a la nueva normalidad. A ver si he escuchado esta reivindicación. Gracias, hermano, por cierto.